Pueblo México El día 28 de diciembre a eso de la 1 y 30 de la tarde El joven Raúl Barrientos se encontraba de paseo acompañado por amistades mientras transitaba por la carretera a Moxox, Puebla hacia Perote, Veracruz Movido por la curiosidad, al ver personas detenidas en esa misma carretera quienes atentos miraban algo en el cielo Detuvo su automóvil, se bajó del auto para ver qué es lo que sucedía y por qué los demás dirigían su mirada al cielo ¿Cuál fue su sorpresa cuando en el momento que levantó su mirada al cielo presenció un objeto con características inusuales? El objeto tenía una forma como de carrusel achatado con lo que parecía a simple vista esferas adheridas y líneas alrededor de un eje cónico Por unos instantes las esferas emitían destellos de baja intensidad como si de algún reflejo se tratase pero ese detalle aún no ha sido corroborado Raúl asombrado quizás algo incrédulo pero siempre atento con su mirada fija hacia dicho peto observaba cómo este artefacto se sostenía en el cielo de forma estática sin emitir ningún tipo de sonido De inmediato sacó su celular marca Samsung modelo Zoom y vale destacar que este modelo ya descontinuado posee una cámara de buena resolución con un gran alcance para mejores acercamientos Procedió a firmarlo obteniendo imágenes increíbles que estoy seguro de gran a muchos atónitos y abrirá las puertas de la imaginación ante tan increíble fenómeno aeroespacial Raúl no se conformó con el video grabado y la impresión de su experiencia sino que con mucho entusiasmo se dio a la tarea de buscar más información respecto a lo que presenció para ver si alguien más en las redes sociales tenía datos que pudiesen esclarecer o aportar para una mejor comprensión de lo que haya visto El caso sigue abierto y sujeto a discusión Solicitamos la cooperación de todos ustedes en cuanto al esclarecimiento de este Para que si usted tiene alguna información relevante y nos pueda ayudar no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestro fanpage en Facebook para Terrestre Nosotros por nuestra parte seguiremos este caso con mayor detenimiento hasta tener algo concluyente Gracias por ver el video